Nena, no te hagas la difícil, que aquí nadie es fácil, Newson Studio, El Kid, DJ Lloyd. Enamórate, enamórame de nuevo, ilusión, llame, te soy de lo más sincero, Sin ti la vida es nada, si estás tú voy con todo, porque yo me enamoré de tus ojos, y me enseñaste ese mundo a tu modo. Yo esta noche quiero estar contigo, y tú me pides que quedemos solamente en amigos, Si hace frío me convierta en tu abrigo, y si hace calor junto a ti me quedo dormido, Hagamos como que somos enemigos, que te muerdo tres pulgadas debajo del ombligo, Que mi boca quedó pegada a tu oído, si eres todo para ti, menos un amigo. Enamórate, enamórame de nuevo, ilusión, llame, te soy de lo más sincero, Sin ti la vida es nada, si estás tú voy con todo, porque yo me enamoré de tus ojos, y me enseñaste ese mundo a tu modo. Si en mi vida no existes tú, el cielo desde cerca no se ve tan azul, Las olas del mar vinieron y me dijeron que tú al igual que yo algún día emprenderías el vuelo, Que tu futuro del mío se ve distante, y no guardas espacio para un simple maliante, Un maliante que hoy en día es cantante, y solo quiero decirte, Enamórate, enamórame de nuevo, ilusión, llame, te soy de lo más sincero, Sin ti la vida es nada, si estás tú voy con todo, porque yo me enamoré de tus ojos, Y me enseñaste ese mundo a tu modo. Mami, cuando venga el invierno, yo no quiero estar solo, Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Nena, piágate de mí, que yo no quiero estar solo, Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Mami, cuando venga el invierno, yo no quiero estar solo, Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Nena, piágate de mí, que yo no quiero estar solo, Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Mary Juice, Mary Juice, Mapanama y el mundo entero, Raíces y culturas con MC Love, Hoy, el químico natural, El surfeo, Tony, El bosch, You know what time it is, El kid, el kid, entrando, entrando, Una vez más, My sweet Mary Jane, My sweet Mary Jane, Enam, 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 Enamórate bebé. Enam, 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 Enam,